bien pues en esta primera parte vamos a empezar con los medios tradicionales y digitales y vamos a ver qué es exactamente un plan de medios bien el plan de medios podríamos definirlo como una herramienta para lanzar una estrategia que permita a las empresas comunicar y promocionar su producto o servicio el objetivo principal es elegir los medios adecuados para llegar a nuestro público objetivo de la manera más rentable y eficaz o efectiva para llevar a cabo el plan de medios vamos a establecer tres pasos uno fijar unos objetivos es muy importante que fijemos cuál es el objetivo de la de nuestra compañía de nuestra empresa para llevar a cabo ese plan de medios qué es lo que pretendemos notoriedad posicionamiento ventas directas por otro lado en un segundo paso veremos toda la información que tenemos que captar es muy importante saber cuál es nuestro producto o servicio cuáles son las características que tiene y cómo es medios cuáles son los medios que tenemos disponibles y cuáles son los que se adaptan mejor a ese producto o servicio también tenemos que tener en cuenta la competencia está en el mercado ellos están ahí y nosotros tenemos que estar a la vez nuestro público objetivo es el punto más importante debemos conocer cuál es el público objetivo que tenemos qué es lo que hace cómo es características sociales demográficas culturales todo esto con un mínimo coste y con un máximo beneficio dentro del presupuesto es decir nuestro presupuesto es ajustado y tenemos que rentabilizarlo al máximo por último tendremos una tercera un tercer paso que será la toma de decisiones en qué soportes vamos a poner nuestro plan de marketing cuáles son los mejores soportes que vamos a utilizar para nuestro producto dado nuestro producto y dado nuestro público objetivo cuál es el timing que vamos a poner qué frecuencia dónde cada cuánto tiempo qué medios todo esto requiere un seguimiento el seguimiento de tener continuamente unas métricas medir y controlar los resultados de esa manera tendremos el fico a suficiente para saber cómo mejorar nuestro plan de medios bien tenemos medios tradicionales y medios digitales los medios tradicionales principalmente lo que hacen es captar nuestra atención podremos decir la radio la televisión la prensa se han utilizado durante muchos años y lo que hacen es captar nuestra atención por un determinado un corto periodo de tiempo el coste de la inversión de estos medios es alto frente al éxito de las campañas y su estrategia es más bien interrumpir al público no ofrece algo de valor añadido son unos medios que tienen una función o un objetivo más de llegar al consumidor de una forma muy directa en cambio los medios digitales medios como facebook como email blogs tienen una tienen una una forma de llegar al cliente totalmente totalmente diferente genera un contenido viral y hace que el que el tráfico de de la web venga que el tráfico de los medios venga en nuestra web genera una información de valor los medios digitales generan más información de valor y proporcionan una información inmediata dan un contenido que nos ayuda a aprender atraen a los clientes y no los buscan son ellos los que nos buscan a nosotros dentro de este concepto hay dentro de esta parte hay un concepto que se llama ropo que es búsqueda de información en los medios digitales para posteriormente acudir a los medios tradicionales y después allí realizar la compra en un medio de digital nosotros proporcionamos muchísima más información con lo cual el cliente puede investigar puede ver todo lo que podemos hacer todo lo que puede conseguir sobre el producto en internet y posteriormente volver a la tienda y ver físicamente el producto no se despreciar por eso los medios tradicionales como puede ser la tienda física porque eso nos ayuda a saber qué canal es el que el cliente está eligiendo y cómo pretende utilizarlo de qué manera los está utilizando bien la pregunta será cuáles son los mejores los medios tradicionales los medios digitales lo más importante de todo es saber quién es nuestro cliente quién es el cliente potencial cómo es cómo actúa qué intereses tiene y en base a él elegiremos unos medios los tradicionales son los digitales tendremos que saber cuáles de estos dos medios son los que consume y cómo se relaciona con mi producto por ejemplo si queremos lanzar una publicidad a un al medio de los taxistas a los conductores sabemos que independientemente que sus casas o en cualquier otro entorno utilicen medios digitales el medio que diariamente están consumiendo es la radio dentro del coche con lo cual no podremos olvidarnos de un medio tradicional con lo cual que es lo ideal pues bien lo ideal entre los medios offline y online es la perfecta combinación entre ambos al mínimo coste y ahora vamos a ver las estrategias que estrategias podemos utilizar dentro del plan de medios que nos ayuden a optimizarlo la estrategia del adbound marketing inbound marketing bien la estrategia del adbound marketing es una estrategia que pretende empujar la información a hacer un método push de comunicación al cliente le planta de una forma muy directa la información en cambio el adbound marketing lo que pretende es atraer a los clientes atraer tráfico a la web en el adbound marketing como vemos se centra en el producto está completamente centrada su publicidad y su promoción en el producto interrumpe al cliente el cliente está en su medio y de repente aparece una publicidad ya sea en un periódico ya sea en la radio él no está preparado no está demandando esa 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 información por lo tanto utiliza principalmente medios tradicionales frente al inbound marketing el inbound marketing está más centrado en el cliente en el individuo atrae a estos clientes es su medio en su medio de captarles y su medio de captar su atención y utiliza los medios digitales podríamos decir también que la marketing se utiliza una comunicación unidireccional no establece un diálogo simplemente comunica y dice las cosas directamente al cliente llega al gran público no segmenta y también necesita un gran presupuesto para poder llevarlo a cabo el inbound marketing por el contrario utiliza una comunicación bidireccional establece un diálogo con ellos intenta conocer y saber interactuar con el con el usuario llega a un público objetivo cualificado mucho más cualificado con lo cual permite segmentar y necesita un bajo presupuesto ahora sí mucha creatividad también el marketing busca vender vender directamente ofrece poco valor añadido y es difícil de medir el inbound marketing busca informar y entretener es distinto distinto objetivo y aporta un valor añadido de esa manera aprende el cliente aprende el usuario y se ve más atraído y sus resultados son medibles como hacemos el inbound marketing principalmente atrayendo el tráfico a la web tenemos varios medios ya sean redes sociales blog post white page seo sem todos estos medios lo que tendremos lo que tendremos que hacer con ellos es utilizarlos y coordinarlos todos los van a proporcionar tráfico a la web la coordinación de estos medios es realmente el punto clave no solamente que atraigamos el tráfico a la web como la como implica la filosofía del inbound marketing una vez que hemos atraído el tráfico a la web tendremos que convertir estos usuarios estos visitantes de nuestra web convertirlos a leads y crear una base de datos para después automatizar el marketing que es un segundo paso dentro del inbound marketing generar acciones sistemáticas para que un cliente potencial interactúe continuamente con la empresa y acabe adquiriendo los productos y servicios el primer paso dentro de él sería la cualificación de élite medir su intención de compra una cualificación que será saber exactamente cuál es el valor que tiene cada uno de los leads y ver si tienen una intención nuestra de comprar esta técnica se llama lead scoring después el siguiente paso será establecer una relación personal con ellos estableciendo esa relación personal podremos interactuar tener un diálogo conocerle mejor y seguir su comportamiento por ejemplo si nosotros si un cliente lleva varios días sin entrar en nuestra web podemos lanzar un email marketing diciéndole tienes un contenido muy interesante sobre un artículo de belleza que puedes leer en nuestra web de esa manera automatizamos con unas reglas ese proceso cuál es el fin último el último paso que también pretende el inbound marketing pues la fidelización ya que ofrece información útil intenta mantener a los clientes satisfechos y cuida los leads no sólo todos los leads que van a ser clientes suyos sino todos los leads en general con lo cual también hace una especie de branding sobre su propia marca con lo cual los medios digitales podemos ver que están muy orientados al consumidor el SEO, el SEM, marketing de afiliación más dentro del tema de buscadores y para poder promocionar el publicitario que ellos nos busquen a nosotros medios sociales el mobile marketing, marketing de contenidos, email todos estos medios digitales son los que podremos utilizar y que vais a ver en posteriores sesiones para poder realizar vuestro plan de medios de todas formas lo que no podemos olvidar dentro de estos medios es que el comprador decide cuando quiere ser contactado él es el protagonista de los medios digitales pero él decide cuando quiere ser contactado espero que os haya resultado interesante